Buenas noches a nuestros seguidores y les presentamos el resumen de las noticias más relevantes de hoy, lunes 26 de abril. Tres personas resultaron lesionadas en las inmediaciones del Cerezo de la Ciudad de León al ser atacadas a balazos. Los hechos ocurrieron aproximadamente a la 1 de la tarde de este lunes en el camino de acceso del centro penitenciario. Los lesionados fueron atendidos por paramédicos y llevados a un hospital. La actual falta de agua que enfrenta el Estado no solo perjudica a humanos y cuerpos de agua. Los árboles también sufren por estrés hídrico, apuntó el ambientalista Ricardo Ibelles. Por lo pronto, la presa del Palote en León está abajo del 40% de su capacidad. Después de perder sus dos juegos como visitantes, los Bravos de León recibieron ayer a los rieleros de Aguascalientes y en el primer juego consiguieron un triunfo de 8 carreras a 6. En el segundo de la serie, disputado hoy, el marcador quedó 7 carreras a 3 a favor de Bravos de León. El Club León Femenil disputa su último encuentro con el local el día de hoy. Es ante las enfranjadas de Puebla a quienes han enfrentado en tres ocasiones, con una victoria para León y dos empates. Recuerde mantenerse informado consultando nuestras redes sociales, podcast en Spotify y nuestra edición impresa cada mañana. Pase una buena noche.